Soy yo, tu cuquito baby Te voy para allá, para el pueblo ¡Otra vez! Llegó el profesor Al pueblo Me voy para el pueblo, hoy es mi día Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Me voy para el pueblo, hoy es mi día Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Voy a abrazarme con la novia mía Me voy para el pueblo Qué cosa es baby Tu cuquito te ama baby I like it baby Qué linda Me voy para el pueblo, voy a buscar Cariño mío, espérame Cariño mío, espérame Que tu cuquito vuelve otra vez Que tu cuquito vuelve otra vez Cariño mío, espérame Cariño mío, espérame Que tu cuquito vuelve otra vez Que tu cuquito vuelve otra vez Al novio Me voy para el pueblo, hoy es mi día Baby Espérame Serio, serio Toda vez Sabe baby Brinca, 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 brinca Tu cuquito Vamos Me voy para el pueblo, hoy es mi día Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Voy a abrazarme con la novia mía Me voy para el pueblo, hoy es mi día Me voy para el pueblo, hoy es mi día Voy a abrazarme con la novia mía Voy a abrazarme con la novia mía Me voy paigüey, con la ley, paigüey, con la novia mía, baby Jari, 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 jari Otra vez, carando, me voy pa' el pueblo, baby, con tu juguito, carando, carando Otra vez, carando, carando